La advertencia de que el gobierno podría acudir al tribunal a detener la huelga no parece haber hecho mella en las líneas de piquete. Vamos a pasar con Eliezer Ramos, que nos tiene más detalles en directo, Eliezer. Muy buenas tardes, Ramón Enrique. Como se puede apreciar aquí a mi espalda, están los suyonados de la UTIER, aquí en el área de la entrada de Monasillos, muy activados, acostumbrados obviamente con los estribillos de esta huelga decretada hace dos días. Pero de acuerdo a la emergencia suscitada por el tiempo, durante la noche, la madrugada de hoy, y sobre todo durante toda esta mañana, quisimos entrevistar a Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER, en torno a si los empleados de la UTIER estarían cruzando líneas de piquete para ayudar ante una eventual emergencia. Como todos ustedes saben, muchísimas casas han sido que ser evacuadas, y sobre todo también por una gran cantidad de tendido eléctrico que dejó a miles de puertorriqueños sin servicio de energía eléctrica durante la madrugada de hoy y en horas de esta mañana. Vamos a ver lo que Ángel Figueroa Jaramillo nos contestó. Mira, nos vamos a continuar el derecho, ejerciendo nuestro derecho a constitución a la huelga, precisamente eso es lo que estamos realizando la huelga, y como dijimos de un principio, es una responsabilidad completa y absoluta durante este proceso volgario del gobierno. Ellos dieron que estaban preparados, en lugar de ser conciliadores en el proceso, lo que hicieron fue nombrar un comité para romper la huelga, esa es la respuesta del gobierno ante nosotros, señalarle la disponibilidad y en un acuerdo justo y razonable, y lo que estamos ejerciendo es el derecho constitucional a ese proceso volgario. ¿No piensan ustedes romper la línea de piquete, aun cuando posiblemente sectores como Yauco, que hay postes de tendido eléctrico que están ya en el suelo y hay muchísimas familias sin energía eléctrica, ustedes posiblemente, si le pudiéramos llamar, colaborar con la emergencia o no colaborar con la emergencia, no quieren entonces cruzar esta línea de piquete? Nosotros estamos ejerciendo el derecho a la huelga, un derecho constitucional, y al gobierno le toca resolver, como dijo nosotros ahora mismo, Meralicer, estamos disponibles y dispuestos a llegar a un acuerdo con el gobierno, porque falta disponibilidad del gobierno. Ya nosotros hemos hecho todos los mecanismos adecuados para poder llevar el mensaje al gobierno, y le toca al gobierno responder a nuestros reclamos. Ayer se reunieron con el comité creado por el gobernador Luis Fortuño, y ustedes presentaron la propuesta. ¿Cómo se vieron los ánimos en esta presentación, y cuál fue el resultado al finalizar el día? Bueno, primero que esto es un comité que solamente lo que va a hacer es rendir un informe al gobernador, sin tener que hacer recomendaciones, no puede hacer recomendaciones. Yo te diría que le pudimos demostrar, más allá de dudas razonables, todas las gestiones afirmativas que se lo tiene para evitar este proceso volgario, así entiendo que lo recibieron el mensaje. Yo te puedo diría que mi percepción es que se impresionaron, a raíz de toda la documentación que presentamos, de toda la argumentación que le presentamos, y sobre todo, cómo le pudimos demostrar todas las gestiones afirmativas que hicimos para evitar este proceso volgario. En un principio, aunque el resultado de este comité no se ha visto, pero en un principio ustedes mostraron reservas, obviamente, por la trayectoria de cada uno de los componentes de este comité creado por el gobernador. A juicio suyo, ya luego de haberse reunido con cada uno de los componentes y miembros de este comité, ¿lo ve positivo el ánimo de este comité? Yo te diría que está impresionado con todo el argumento. Le toca a ellos cambiarle la trayectoria de la historia que ellos han tenido desde el punto de vista laboral. Nosotros fuimos allí con voluminosos documentos, fuimos allí con argumentación y sobre todo demostramos que realmente sí hicimos toda la gestión. Si le toca ahora a ellos toda esa trayectoria que han tenido en el pasado, transformarla de forma positiva. Bueno, ya ustedes escucharon a Ángel Figueroa, a Jaramillo, en nuestra edición de las noticias a las 5, le tendremos más detalles de este, básicamente, casi tercer día de huelga indefinida en la Autoridad de Energía Eléctrica. Regresamos ahora con los compañeros al estudio. Regresamos ahora con los compañeros al estudio.